Bueno, pues vamos a comentar cuál es el central que está en lo más alto en la lista de prioridades del Real Madrid para el mercado de enero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues traigo información sobre Laporte y sobre la posibilidad de que fiche por el Real Madrid en el mercado de enero. Ya sabéis que, desgraciadamente, ayer tuvimos la pésima noticia de la lesión terrible de Militao. Ahora también hablaré un poquito de eso. Y bueno, pues es una prioridad, lógicamente, para el Real Madrid a buscar soluciones para el mercado de enero. Ayer en el directo me preguntabais mucho por opciones y bueno, pues he tratado de hacer los deberes y traeros la que yo creo que está mejor colocada en estos momentos. Como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal, dejad vuestro like, comentarios, este tipo de cosas que ayudan a continuar, como siempre os comento. Bueno, primero vamos a ir por orden. Militao, desgraciadamente, tiene una lesión de enorme gravedad. El ligamento cruzado anterior roto, el de la pierna derecha, no el de la rodilla izquierda que fue el que se lesionó hace un año y unos meses. Y bueno, y tiene afectados los meniscos también, ¿no? Es una lesión de enorme gravedad, ¿no? Porque al estar afectados los meniscos, la recuperación va a ser más complicada y la rehabilitación, incluso el comenzar a jugar, ¿no? Y que la rodilla responda, pues también va a ser bastante más laborioso. Los meniscos, ya sabéis que protegen mucho la rodilla y cuando se ven afectados siempre generan un dilema, una duda sobre quitarlos, reducirlos o repararlos, ¿no? Cuando se reparan, la recuperación es mejor, pero es más lenta. Cuando se eliminan, cuando se quitan, la recuperación es más rápida, pero después hay peor tratamiento, ¿no? O sea, o peor calidad de vida futbolística para el jugador. Así que bueno, veremos qué decisión toman. Por la edad de Militao a sus 26 años, pues espero que se pueda ir al tratamiento más conservador en el aspecto de conservar los meniscos. Pero sí que aunque tarde más en volver, ¿no? Pues realmente ya el plazo es un poco irrelevante, ¿no? Que sean 10, 11, 12 meses no va a cambiar mucho la historia para el Madrid, ¿no? El Madrid tiene que actuar durante bastante tiempo como si Militao no existiese, ¿no? Porque las dudas sobre cómo va a volver son más que legítimas, ¿no? Muchísimo ánimo al jugador por si diese la casualidad de que cayese en este vídeo o cualquier familiar o amigo cayese en este vídeo y ojalá que vaya lo mejor posible, que se pueda operar pronto y, bueno, que inicie esa recuperación con la misma fuerza y energía que inició la del año pasado, ¿no? La situación es muy complicada, ¿no? Lucas tiene una lesión para tres semanas. Bueno, se perderá algún partido tras la vuelta, tras el parón. Rodrigo, entre cuatro y seis semanas, ¿no? El bíceps femoral. Pero esa posición estaba mejor cubierta y, hombre, pues evidentemente si ya el Madrid tenía bastante asimilado que había que actuar en el mes de enero, ¿no? Y ya os lo había comentado en su momento, ¿no? Que lo iban a valorar, por lo menos, ¿no? Que iban a esperar, ¿no? A ver cómo iba, bueno, pues lógicamente los meses antes de enero de competición para comprobar el estado de la plantilla y que una vez llegado el momento, pues obviamente Juny Calafá tendría preparadas algunas opciones, ¿no? Para que el club pudiese ejecutar alguna operación si es que esa era la decisión. En las últimas semanas ya incluso desde algún medio o algún periodista que había descartado la posibilidad de que el Madrid fichase en enero. Ya había cambiado la posición y, bueno, si iban más, ¿no? A la línea de que el Madrid sí que estaba abierto, por lo menos, a actuar. Tras la lesión de Militao esto ya es impepinable, ¿no? Es absolutamente impepinable. Y, claro, ¿cuál es el jugador, no? ¿Cuál es el jugador que el Madrid ve, digamos que con mejores ojos, para hacer una operación en enero? Pues mi información es que Aymeric Laporte, ¿vale? Aymeric Laporte ya hubo un tanteo en verano con respecto a él. Se valoró la posibilidad de un fichaje, de una cesión. Algo, algo en el proceso, ¿no? No terminó de convencer, ¿no? No sé si el salario del jugador, no sé si el precio de traspaso, no sé. Algo internamente en el Madrid, pues no terminó de convencer, pero sí que existió esa opción de Aymeric Laporte. Pues ahora se ha reactivado esta opción y, según la información que yo tengo, ya ha habido contactos previos, incluso a la lesión de Militao, para tratar de hacer la operación en enero. Claro, la siguiente pregunta que a mí me surgía y he hecho es, ¿venta o cesión? Porque parece más fácil o parecía más fácil lo de la cesión, ¿no? Por aquello de, bueno, pues de no comprometerte demasiado, de que era un jugador que había costado un dinero al Nasar, ¿no? 24 millones de euros y que, por lo tanto, no te lo iban a regalar. Y la respuesta que he recibido es que compra. O sea, no será cesión. Sería compra y estaría en torno a los 10, 12 millones de euros el precio de traspaso. Esa es la información que me han dado, ¿no? Bueno, veremos, veremos cuál sería, ¿no? No estoy dando por cerrado ya el fichaje. Creo que, bueno, que hay ciertos avances, pero no lo puedo dar por cerrado, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuál sería el salario? Pues esto es una de las grandes cuestiones, ¿no? No tengo información al respecto en cuanto al salario. Sí que uno puede intuir que en Arabia Laporte está ganando muchísimo dinero, que fue uno de los motivos para irse al Nasar, el equipo de Cristiano. Y, bueno, pues, lógicamente, para llegar al Real Madrid, Laporte tendría que bajar algo sus pretensiones. No sé hasta qué punto, pero tendría que bajar algo sus pretensiones. Pero, digamos, yo cuento con un salario anual de 5 o 6 millones de euros netos fácilmente, ¿no? ¿Qué me parecería este fichaje? Pues me parecería, la verdad, es que muy adecuado, ¿no? Laporte tiene 30 años. Creo que para un central es una buena edad. Laporte es zurdo, lo cual te da un perfil que ahora mismo no tienes, porque el único zurdo que tienes en la defensa es Álava y, desgraciadamente, todavía no sabemos cuándo va a estar disponible. Laporte no ha vivido una caída competitiva significativa en Arabia porque para mí fue uno de los mejores jugadores de España en la Eurocopa y os lo comenté en su momento. Dije, es que para mí la base de la selección ha sido Laporte, Fabián y después los tres de arriba, ¿no? Olmo, Lamin Jamal y Nico Williams, ¿no? Excluyendo a Morata, que no me pareció tan fundamental, pero para mí, incluso por encima de Rodri, os estoy diciendo a todos estos, ¿no? Me parecieron la base de la selección. Laporte creo que estuvo a un nivel altísimo, que demostró estar en gran forma, algo que me sorprendió, la verdad. Y, hombre, es un jugador ya con experiencia, con buena salida de balón. No es rapidísimo, ¿no? No es rapidísimo, pero creo que es un central que se puede adaptar, ¿no? A las exigencias de un club grande, ¿no? Y ya le vimos en el Manchester City, donde lo hizo realmente bien. Creo que ha ganado 14 títulos con el Manchester City. Y, hombre, a mí me parecería un fichaje de garantías, ¿no? Si el Madrid ficha Laporte, lo normal es que salga bien, ¿no? Es que ese fichaje salga bien. Me imagino que el Madrid le daría un contrato de tres o cuatro años, ¿no? Bueno, menos no creo que acepte Laporte. Y creo que es un central compatible con el medio plazo del Real Madrid. Es decir, no es una operación que creo que te vaya a hipotecar los siguientes años del Real Madrid por el coste en el que estás incurriendo, ni por la calidad del jugador, que yo creo que es alta, ¿no? Así que, bueno, pues ahí os dejo ese nombre. Insisto, según mi información, es el primero en la lista de preferencias. Es la operación que ven más viable. Otros centrales que pueden gustar en enero es muy difícil que estén a la venta. O el precio es altísimo. Y Laporte creo que puede ser una operación que concilie varios de los objetivos que tiene el Real Madrid en estos momentos. Así que, nada, espero vuestra opinión también sobre este posible fichaje. Y, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal. Los que nada estáis. Un fuerte abrazo.